Por las condiciones climáticas, el Departamento del Valle es una de las zonas del país donde más se registran casos de dengue. El 2013, según la Unidad Ejecutora de Saneamiento, fue un año crítico con 24.000 afectados de dicha enfermedad. Se alcanzaron a registrar 24.000 enfermos probables de dengue. 23.000 de estos enfermos eran dengue y 8.000 más o menos fueron dengue grave. Pero logramos finalmente, en compañía de toda la comunidad, bajar esos índices de morbilidad. Otra de las enfermedades reportadas es la lesmianiasis, cuyos casos se encuentran en aumento en zonas limítrofes con áreas de bosque. Esta afección puede impactar gravemente la piel y su presencia es común en comunidad que practica la minería ilegal y personas que laboran al interior de la selva. Lesmianiasis, el Valle del Cauca sigue registrando incrementos de esta enfermedad. Es una enfermedad zoonótica muy asociada a áreas rurales, muy cercanas a límites y fronteras con la selva. Sigue reportándose nuestros vigilantes epidemiológicos, los médicos nos reportan y por lo tanto la unidad ejecutora se desplazó para atender este tipo de eventos en diferentes municipios, en este caso Dos Quebradas y Buenaventura. Asimismo, durante el 2013 fueron reportados 900 casos de malaria. Esta cifra es destacada por su disminución a comparación con periodos anteriores. Uno de los métodos utilizados por la dependencia fue la entrega de 32.000 toldillos con insecticidas de larga duración en más de 8.000 viviendas ubicadas en zona rural de Buenaventura. Más o menos se presentaron 900 casos, es una de las cifras más bajas registradas en toda la época, en todos los 40 años que viene trabajando la unidad ejecutora de saneamiento, pero lo de resaltar es las cero muertes de malaria. La malaria, según Henry Agudelo, coordinador del programa que combate las enfermedades transmitidas por vectores como la malaria del dengue, destaca que en el valle no se registran las dolencias como en Chocó y Nariño. Una de las recomendaciones insistentes es la vacunación y no recolectar agua en recipientes.